hola amigos del mundo cripto bienvenidos a esta nueva semana de análisis técnico análisis del mercado de las criptomonedas las 10 o 11 principales por market cap entonces vámonos a ir directamente en este vídeo no hay nada que introducir así que bienvenidos de nuevo esta nueva semana lo único que pues no ha pasado entera la semana ok porque el vídeo ese lo hice el martes y lo estoy grabando este lo estoy grabando lunes entonces a diferencia de la semana pasada pero bueno eso no importa mucho que digamos así que ok vamos a ver primero que nada este índice que es el de las altcoins como están dominando las altcoins en el mercado y es que excluyendo a btc están subiendo ok las altcoins están subiendo y ahora vamos a pasar a ver qué está pasando con bitcoin pero esto es buena señal de que las altcoins están subiendo eso quiere decir que pueden haber una próxima altseason en muy poco tiempo entonces vemos en el diario primero que nada vemos un adx con con direccionalidad que va a tomar fuerza y nuestra dirección del movimiento tiene fuerza entonces a mí me pone alegre y me pone feliz porque esto quiere decir que podemos ver nuevos máximos en las altcoins y bueno si tú eres una persona que está llevando bastante altcoins yo creo que es algo para tener en cuenta y para operar altcoins también es algo para tener en cuenta y tratar de buscar algún trade bueno entonces vamos a ver ahora la de btc qué está pasando con btc bueno btc está cayendo ok btc está cayendo en dominancia del mercado está esta subida que tuvo aquí si mal no recuerdo debe tener relación con la subida que hubo acá también en donde bitcoin al caso máximo entonces aquí está cayendo ok está cayendo a la media pero yo pienso que es una caída a la media para continuar subiendo al menos es lo que yo diría y pensaría sobre todo porque la de aquí está por encima del punto 23 y si bien ya no tenemos mucha fuerza en el movimiento alcista esto puede girarse todavía al alza y llevar más fuerza en bitcoin ok vámonos bueno vamos a ver qué pasa la siguiente semana esto sobre todo para las altcoins es importante así que bueno vamos directamente a bitcoin vamos a los que nos importa la gran mayoría porque a la final bitcoin es la madre o el padre de todas las altcoins bueno yo en el último vídeo creo que te lo dejé alcista y que es importante ok que yo a mí no se me olvida tan fácil las cosas y que era importante el rompe y apoya ok este rompe y apoya que está haciendo dónde está mi cosa de pincel esto este rompe y apoya para mí es importante para continuar subiendo sin embargo porque es importante porque la anterior vez que hubo el máximo histórico que fue los 65 mil hace unos meses creo que fue en marzo no me acuerdo de 34 yo la verdad soy malísimo para recordar las fechas exactamente así que permítanme ver cuándo fue exactamente fue en abril más o menos ok donde donde hubo este máximo histórico ok este máximo de los que voy a ponerlo por acá abajo porque esto me hace mucho espacio de los 65 mil y a partir de aquí nos fuimos a la burger ok y para mí era importante es importante todavía que el precio de bitcoin rompa apoye en esta línea azul y que haya una pendiente y un movimiento para seguir subiendo en ese caso yo estoy pensando en un nuevo máximo para bitcoin y ese máximo para bitcoin algunos teniendo 80 mil pero yo estoy siendo un poco conservador y estoy diciendo 70 mil esto no es consejo de inversión no lo tomen como consejo de inversión yo soy un especulador y he practicado miles de veces para especular en el mercado y para tratar de sacar ganancias del mercado ok entonces no no tomen esto como un consejo de inversión de oye compra aquí en los 62 mil 63 mil y no vamos a 70 mil no no yo no quiero que piensen así porque hay otras cosas que analizar ok eso es solamente algo para mí para ver a futuro ok y yo estoy como vuelvo y les digo es importante que el precio rompa y lo hizo y apoyó pero de momento aquí no 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 me atrevería a decir que esto es un apoya y sigamos subiendo porque puede pasar como pasó en el anterior que por ejemplo aquí sin embargo no apoyó ninguna de las dos veces que tocó los 66 mil los 60 mil tocó tocó bajo tocó bajo y listo se fue a la burger el precio entonces esta vez yo creo que es diferente ok esta vez es diferente y está pasando diferente bueno vamos a ver qué pasa la siguiente semana y yo creo que la próxima semana ya podemos tener algo más específico y como les digo si esto es un verdadero rompe y apoya estamos próximos a ver un nuevo máximo histórico de unos 70 mil 80 mil tampoco me parece loco pero yo soy un poco conservador diciendo 70 mil la verdad ok qué pasa con mi onda de elliot ok mi onda de ellos están acá no ha pasado nada yo los voy a dejar aquí en todo caso me han servido anteriormente y si no funcionan esta vez es muy probable porque se esté tratando de una nueva un nuevo ciclo de bitcoin ok recordemos que el mercado si no es una burbuja el mercado se se autorregula y se maneja por ciclos estos ciclos yo yo prefiero usar estas ondas de elliot creo que se le dicen a ondas de elliot si mal no estoy onda de impulso de elliot de 1 2 3 4 5 a mí me ha funcionado y es la que yo prefiero usar para esto entonces si el precio no sigue tal cual como yo lo he tratado de predecir es probable que bitcoin esté creando un nuevo ciclo o un nuevo patrón y eso también es positivo desde mi punto de vista ok así que bueno vámonos a ahora sí ya lo actual 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 es que en el diario llevamos fuerza ok el precio está súper arriba es las bandas las medias móviles están muy separadas eso no es digamos si es bueno para el precio y si se fijan las velas están por encima de la onda verde así que esto quiere decir que hay mucha presión compradora sobre todo y muy poco interés de vender eso eso me parece interesante sobre todo miren esta parte de aquí donde él a diferencia de los valles verdes son muy cortos los valles rojos a diferencia por ejemplo de este valle rojo de acá cuando están mandando a bitcoin a cero que fue que llegó a los 29 mil ok cuando estuvo aquí en los 29 mil en los 30 mil no que lo mandaban a cero a bitcoin ahora los valles verdes son más grandes que los valles rojos eso quiere decir que hay más presión compradora que presión vendedora y eso es bastante diría bueno para el precio pero a largo plazo podemos ver algo frágil en bitcoin sobre todo en el precio porque a lo mínimo que haya un pánico podemos ver una caída bastante importante pero al menos eso no es lo que está pasando ahorita mismo así que vamos de dejar de poner cosas malas en nuestros pensamientos así que vámonos a uno de cuatro horas ok cuatro horas yo voy a mostrarle algo ok sé que me estoy extendiendo bastante con bitcoin y voy a mostrarle de momento cómo llevo mi trade en bitcoin yo creo que ahorita mismo es bastante un poco tarde para entrarle a bitcoin en este momento acá arriba yo diría que si entraste aquí por ejemplo tú deberías vender aquí o donde quieras llegar a vender ok por lo menos hasta aquí debe ser tu tope para vender yo no hago esto no he hecho nunca de todo anteriormente pero voy a mostrarles solamente para que vean qué es lo que hago yo pero en mismo ok yo entré en dos partes del mercado ok en bitcoin entre tanto en aquí como lo pueden ver ok lo entre aquí en los 60 mil 500 ok y entre acá en los 59 mil 60 mil pelados no y es que aquí está más que claro ok es que aquí está más que claro no te lo tengo que decir otra vez a partir de aquí nosotros somos alcistas ok a partir de aquí ok llevamos un adx que iba con una dirección de tomar fuerza y nuestra pendiente pendiente que era negativa iba perdiendo fuerza también entonces para mí esto es una entrada más que clara porque entre creo que fue por acá no porque entre ahí también bueno aquí en vainas porque yo no pero en vainas pero en vainas estábamos por debajo del punto 23 que es una zona que nos sirve para referencia cuando saber si el adx tiene fuerza o no tiene fuerza cuando está por debajo del punto 23 quiere decir que el adx no tiene mucha fuerza y hay más probabilidad que rebote como rebotó aquí y suba ok pasó acá también por ejemplo cuando estaba acá arriba el precio el adx como que rebotó y el precio se mantuvo fue en un rango ok pero esto también pudo haber sido una caída se mantuvo en un rango y continuó subiendo como lo pueden ver acá en el adx esto esto es algo bastante avanzado pero vamos a ir nosotros viéndolo poco a poco y yo siempre voy a tratar de ir explicándolo todo en mis vídeos ok porque creo que es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer trading ok a la hora de hacer trades en el mercado hay que tener en cuenta muchos factores hay una estrategia que seguir y ya yo les comenté como yo la uso y de quién aprendí ok ahora qué está pasando nuestro adx está perdiendo fuerza pero nuestro movimiento alcista todavía tiene fuerza entonces que yo diría que no te pongas nervioso a la más mínima que veas un una vela roja no salgas a vender porque eso es lo que te quieren es meter miedo ok tú tienes que saber dónde vas a vender yo te diría por aquí por acá tú debes tener ya claro dónde vas a vender ok yo no le voy a decir a dónde voy a vender yo pero debes tener más o menos claro dónde quieres ir a vender si entraste aquí que fue donde te dio entrada tanto por monitor como por acá arriba por patrón o aquí digamos aquí o aquí donde sea tú debes estar preparándote para coger ganancias donde sea acá arriba o aquí o aquí o aquí depende si quieres a jugar tela lo que tienes que hacer por ejemplo es otra con nuestros consejos que voy a dar es que si tú entraste aquí por ejemplo tú vienes y tú de a tu take profit así y cierras y cierras tu stop loss que el precio haga lo que quiera ok tú deja eso así y que el precio haga lo que quiera y que te saque del mercado en caso que caiga hasta el precio en que entraste al mercado y es una forma de proteger tu capital y de no salir en pérdidas ok porque a partir de aquí la tienes más que clara de que lo más probable es que vas a ganar así que eso es todo por bitcoin en general y vamos a pasar ya las demás criptos vamos a pasar rápido a las otras cripto porque creo que me extendí bastante en esta parte cuántos minutos llevo 14 minutos ok bueno vamos a pasar a las siguientes ok vamos a pasar de una vez más rápido en estas para no hacer largo el vídeo bueno aquí te lo dejé tal cual aquí te lo dejé al cista creo te dije que aquí era una entrada y efectivamente el precio a partir de ahí también continúa subiendo actualmente en el diario todavía te lo sigo dejando al cista cualquiera caída a la media en el de 4 horas para continuar subiendo en el diario lleva dirección y fuerza y movimiento al cista o sea que lleva tanto fuerza al cista como movimiento al cista así que estoy yo no te puedo decir nunca y nadie te puede decir nunca que no vamos a los mil dólares en el tiro ok estamos muy bullich en el tiro bueno a partir de aquí si eres trading tú tuviste que entrar aquí o aquí o aquí o aquí he dado muchos puntos de ventas y tú cierras aquí tú cierras acá y actualmente debe sacar aquí de él tienes que salir de aquí del mercado ok vamos a quitar todo esto pero te lo voy a dejar tal que así te voy a poner que esto tuviste que entrar aquí o aquí y acá cierra la posición listo no hay más si eres trader eso es lo que tú tienes que hacer si eres inversor ya otro cuento ok ya si eres inversor te tienes que venir a un semanal o a un diario o incluso actualmente no sé si es buena idea de hacer un inversor en ethereum porque yo creo que está muy alcista muy encima entonces tú como inversor lo que te quieres es cuidar tu capital y multiplicarlo y actualmente creo que ethereum no no es para eso exactamente vámonos a bnb ok vámonos a bnb de m de m de mes de resto bnb ok bnb te lo dejé más que obvio pero aquí ha cambiado algo ok aquí ha cambiado algo estamos por debajo del punto 23 no hay ni presión vendedora porque no hay volumen se está viendo no hay tanto volumen y el volumen con que es comprador o sea de la gente que está comprando tampoco es mucho o sea aquí esto quiere decir a mí sinceramente me da pensar que los que están comprando bnb son minoristas o sea personas que no mueven el mercado pero que en conjunto pueden mover algo el precio ok porque esto no lo hacen ballenas ok o gente medias ballenas que compran y mueven algo el precio entonces un conjunto de esas personas pueden mover bastante el precio y esto también afecta esto acá y no lo está afectando entonces esto a mí me da a pensar que bnb se está metiendo un rango esto es un rango en toda regla ok esto es un rango para bnb y yo te diría que no te la juegues haciendo no te apalanques que es otro consejo que estoy dando gratis yo no me apalancaría nunca con bnb ok con este sistema de este monitor y esto acá arriba yo no me apalancaría porque es mala idea ok te vas a estar sufriendo todos los días hasta que una de dos o te saque el stop loss o te agarre el take profit entonces yo creo que es mala idea si tú quieres comprar o bnb pues está bien cómpralo en spot pero el riesgo ya te digo también que a mí no me gusta ese riesgo cuando las monedas entran un rango pero es un rango que dentro lo que cabe es más alcista que va bueno me la iba me la iba a jugar bastante mal porque en el diario por otra parte en el diario tenemos otro tema nuestro movimiento está bajando a nuestro movimiento es muy posiblemente más bajista que alcista está perdiendo fuerza nuestro movimiento alcista en diario y en la de aquí ya no lleva fuerza ok entonces no hay presión compradora ok y eso puede ser algo malo para bnb ok yo la otra vez probé bnb de nuevo y terminé perdiendo 60 dólares fíjense lo que le estoy diciendo perdí 60 dólares solamente comisiones como es posible que acabo de perder casi no exactamente fueron 20 pero 60 digo no fueron exactamente 60 no le voy a explicar a fondo pero en tarifa de fi se me fueron alrededor de 10 dólares y se me acabó el dinero y no puedo sacar no pude sacar el dinero de bnb de vainas es marchen y yo creo que puede ir por ahí ok que esto esté tan mal en bnb la coin sin embargo yo no quiero hatear por hatear pero es algo a tomar en cuenta y bueno para mí esto rango caída voy a darlo así rango o caída en cualquier caso yo veo una caída sobre todo por el diario una caída por lo menos a la media y a lo mejor para continuar subiendo pero pero bueno bnb lo voy a dejar tal que así bueno carga no voy a pasar súper rápido esto te lo dejé más que claro y a día de hoy no ha cambiado nada esto sigue en un rango cardano ok de hecho está por debajo de la mayor por el mayor volumen que hubo ok de momento el precio está por debajo de eso así que es algo para tomar en cuenta y bnb cada vez cada vez que sube cada vez que sube es para continuar cayendo ahora se está manteniendo en tu patrón así que podemos ver una posible caída en bnb es digo en nada cardano y es lo que hay es lo que hay con estas monedas que que excluyen bastante a los minoristas ok o en el caso de cardano actualmente yo no sé yo creo que todavía no existen los smart contracts y que todavía sigue siendo una promesa cardano sin mal no estoy ojo según tengo entendido todavía sigue siendo una promesa porque no hay nada que hacer en cardano y parece una stable coin y por eso voy a hablar sobre algo ok que tiene relación con cardano porque un chico me preguntó que si puede haber un boom un boom de cardano yo le dije puede haber un boom como en cualquier otra moneda porque una noticia de fomo lo que sea hace un boom que pasó con algorón algorón si no venimos al diario es una moneda a mí algo no me gusta sobre todo para mandarme dinero de entre exchange ok es algo que yo utilizo bastante algorón estaba en un rango de hace tiempo ok tuvo un rango por bastante tiempo por no haber fue hasta acá más o menos y yo lo usé por aquí todo este tiempo yo la estuve usando fueron 105 días en lo que algo grande era una stable coin prácticamente porque no variaba nada su precio de repente fue en agosto más o menos cuando hubo una noticia de que nadie bukele el salvador iba a usar la blogs en de algorón para no sé qué cosa y no y la vaina fue que hubo un boom hubo un punto de arregla de él de un 129 por ciento y esto se dio 10 caramos paso aquí y ahora de nuevo algorón se está metiendo en una especie de de rango que a mí en lo personal me favorece porque yo uso algorón para mandarme dinero entre exchange o lo que sea porque las fees son muy bajas entonces prefiero que esté metida como en una especie de rango antes que esté haciendo esto pum o un doom que me joda mi dinero y es lo que está pasando con cardano sacaron en cualquier momento una noticia lo que sea y lo mandan a las nubes entonces yo no soy adivino porque yo no sea adivino y es un caso que se dio que fue el de algorón así que pues ahí está vámonos a solana vamos a solana que es una cripto que me ha ido bastante bien en estos días haciéndole los trades yo le saqué una un buen trading el fin de semana ok y de momento bastante bien solana estoy bastante feliz no por la blogging porque la verdad no no estoy bien dentro de la blue en de solana sobre todo por el tema de los validadores y eso que he visto por ahí por twitter así que bueno vamos a ver a solana en el solana si alcista en el diario pero yo aquí yo nunca entraría ok ni como trader ni como inversor ni como nada está muy muy en máximos o sea hasta el máximo máximo de un máximo histórico actualmente y no me agrada la idea de entrar ahí arriba pero te lo dejo alcista te lo dejo súper alcista y esto todavía puede continuar subiendo hasta que encuentro su techo en diario en cuatro horas pues lo mismo en cuatro horas si quieres puedes buscar entradas ok puedes buscar entradas para continuar subiendo que coge ganancias aquí compras aquí compras aquí cierra ganancia aquí cualquiera caída a la media es para continuar subiendo ok yo creo que está bastante claro voy a borrar todo esto para para dejárselo más bonito en el en el en el de cuatro horas ok voy a dar lo más bonito no fallamos el la semana pasada creo no no me equivoqué ok cualquiera subida a la media es para continuar subiendo ok te lo voy a dejar tal que así compramos aquí cerramos aquí compramos aquí cerramos aquí y cerramos donde vaya a cerrar y compramos por acá lo más cerca a la media posible así que eso en cuatro horas y un diario esto super exista así que en cuatro horas tú te metes al mercado como trader vámonos a y poder ver el de cuatro horas bueno el monitor está más que bien en la de aquí lleva fuerza así que tienes que esperar tienes esperar tu momento vamos a polka dot ok vamos a polka dot porque porque ok aquí qué pasó bueno vamos a borrar esta línea porque me está haciendo espacio yo creo que te lo es esto lo hice mal aquí ok en cualquier caso aquí nunca te tuvo que tomar la posición ok aquí nunca te lo tuvo que tomar también a tomar fue acá arriba ok porque esto yo no soy preciso si yo fuera preciso yo yo fuera un divino un adivino pero esto era así y esto no más que pues se movió algo y listo y cayó 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 aquí y bueno ahora te lo dejo de nuevo alcista ahora que hay que hacer empolgado pues nada esperar esperar que suba lo máximo esperar que el monitor te de un en que te de la 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 señal para vender o lo que sea y debes estudiar eso no supongo en diario alcista todavía esto es cualquiera caída en cuatro horas a la media es para continuar subiendo así que bueno sobre todo por las padres y esto lo que viene empolgado yo por cada hay que creo que hay que jodiarla por un tiempito sobre todo si actualmente es que esto todavía sigue siendo alcista nuestra nuestro movimiento bajista ya no lleva mucha fuerza y nuestra de aquí tampoco tiene fuerza entonces esto sigue siendo alcista así que tienes que esperar tu momento de entrar al mercado luna luna vamos a ver luna en diario bueno en diario sigue haciendo alcista en el monitor también adx que parece que vas va a pasar el punto 23 bueno o sea que va a coger fuerza en la pendiente el movimiento bajista ya se está perdiendo o sea que esto muy pronto se envuelve un movimiento alcista en cuatro horas a cuatro horas yo cerraría posición ya acá arriba yo no sé qué estás esperando yo compraría aquí y cerró acá arriba ok a ver ahora en cuatro horas cualquiera caída a la media es para continuar subiendo te lo voy a dejar tal casi que voy a hacer mejor los dibujitos porque se ve mal ok vamos a ver esto sigue siendo alcista de hecho podemos por aquí más o menos y si llega a caer el precio a partir de ahí es para continuar subiendo ok así te lo voy a dejar avalanche vámonos a avalanche bueno te la dejé alcista y no me equivoqué en nada si ahí está ahí está te lo dejé alcista y no ha pasado más que lo que pasó que es alcista mírate lo mira hasta casi lo predijo le predije casi al precio que fue casi los 72 mil y llegó a los 72 mil prácticamente y sigue muy alcista muy bullish avalanche en diario ojo con esto que hay en diario cuidado con esto porque está muy cerca del máximo anterior ok está muy cerca de los máximos anteriores entonces hay que tener cuidado con eso y ir con cuidado ok pero en cualquier caso si hay una caída a la media cualquier caída a la media cualquier caída a la media es para continuar subiendo si es que la hay primero si es que hay una caída a la media y vámonos a ese en el de cuatro horas que vamos a uniswap que es la última por analizar bueno uniswap sigue en su rango igual que te lo de la semana pasada y esto sigue en un rango ok te lo deje tal que así cae la media pero para subir y estos tres cortos yo no lo hago no me gustan y te lo voy a dejar tal igual que esto que hice aquí caída a la media para continuar subiendo y caída a la media para continuar subiendo haciendo trades muy chiquitos y eso la verdad a mí no me gusta así que bueno eso es todo por este vídeo espero que le haya gustado y si es así espero que le den un like lo compartan se suscriban al canal y nos veremos en la próxima semana analizando el mercado nuevamente